Buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy Horacio Llamas, director deportivo de BásquetMex. Estando aquí con ustedes este lunes 22 de junio. Espero que hayan pasado muy a gusto el fin de semana todos los papás con sus respectivos familias, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar este día dándole la bienvenida a una jugadora de la Selección Nacional ya graduada de Cal State Northridge en California. Ella es Claudia Ramos. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Horacio. Muy bien. Gracias por tenerme en el show. Gracias a ti. Gracias a ti por permitirnos estar, por permitirte estar con nosotros. Quiero más o menos hacerte una pregunta que le hago a todos. Yo sé, tú fuiste seleccionada nacional, muy, muy joven. Te fuiste a Estados Unidos. Muy parecido el camino a varios de nosotros. Por ejemplo, Enrique, que está aquí con nosotros y tu servidor. Pero nosotros no vivimos esta locura del COVID o del encierro, como podemos comúnmente decirle. ¿Tú cómo le has hecho para la transición, para respetar todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud y estar haciendo lo que te gusta, pero de otra manera? ¿Cómo le has hecho? Sí, pues la verdad que ha sido complicado. O sea, como dices, nadie ha pasado por una situación así antes y creo que en estos momentos es priorizar como que la salud y el bienestar mundial, ¿no? Yo estoy en Los Ángeles y a nosotros literal en los parques cerraron gimnasios y todo y en los parques quitaron los aros de básquet. Entonces, o sea, obviamente sí duele que no puedes estar entrenando, inclusive no puedes ni siquiera estar viendo básquet por la NBA cancelada y todas las ligas, pero pues es por un bien mayor, ¿no? Yo como lo he estado intentando manejar, lo he estado tratando como una off-season, que es donde ahorita estoy intentando trabajar más en mis habilidades físicas, en mantenerme en forma, en ganar músculo y a diferencia de lo que muchos piensan, puedes ganar músculo con HIIT workouts, no necesitas gimnasio, no necesitas herramientas gigantes. Lamentablemente sí, ahorita no es tan fácil acceder canchas para trabajar en mi tío, que es como mi fuerte, pero me quiero mantener lista para cuando sí podamos hacer eso, pues ya entrar de a full al entrenamiento. Sí, eso es lo que ha sufrido la mayoría o todos, ¿no? De estar adaptándose y sí al inicio sí era muy difícil de saber cómo, porque bueno, estábamos acostumbrados a cuando sabíamos que íbamos a viajar o estar fuera de nuestro entorno, nos preparábamos por lo menos para hacer unas tres o cuatro workouts a la semana, pero ahora sí ya no era una semana, ya se está convirtiendo en tres meses y creo que la gente poco a poco se adaptó. Qué bueno que tú también, que tú también te has adaptado. Sí, y lo demás, lo de básquetbol, el contacto, lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Metérsela a una de que paulicuenta o defender a alguien, ¿no? Y sentirte bien, bien, pues muy bien en la manera de que yo te defendí, yo te la quité. Todo eso, ese sentimiento es lo que más se extraña a nuestro entender en este programa de todos los niños, las niñas. Y bueno, pues qué bueno que sigues tú activa, que sigues tú con esa, con el orden, ¿no? Y agendando tú esto, ¿lo puedo hacer ahorita? Lo voy a hacer. Lo que no puedo hacer, con pausa, luego lo podré hacer. Eso es lo que tienen, lo primero que tienen que dar el paso todos los que, pues, quieren jugar algo, ¿no? Pues, porque tienes que respetar esto, porque si no, tendrás posibilidades de contraer el virus. Exacto. Bueno, Claudia, vamos a comenzar el programa. Te agradezco que esté con nosotros y pon atención por si alguno de nuestros profesionales te quiere preguntar algo, ¿ok? Claro. Bueno, gracias. Vamos a comenzar. Vamos a ir desde Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, hasta la Blanca Mérida, donde está el doctor Alberto Alcocer, que es el doctor de la Selección Nacional para un mayor, que siempre, siempre nos trae, este, buenas pócimas para curarnos. Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a toda la comunidad Basket Mex. Saludos, Claudia. Bienvenida al programa. Pues, aquí, con la semana 13, guardados y cuidándonos todos desde en casa, ganando el juego desde casa, que es lo que nos toca ahora como deportistas y profesionales de la salud procurar, evitar que el contagio del coronavirus se siga aumentando en nuestra población y mantenernos sanos y en forma que es esa reinvención que se tiene que hacer ahora para poder estar listos en el momento de regresar a las canchas y rendir igual, pero sobre todo prevenir que nos vayamos a lesionar cuando entremos con esa nueva euforia que se va a dar, cuando nos permitan las autoridades regresar a las instalaciones deportivas. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco trágico para cualquier deportista, en cualquier deporte, que es las lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla, que es una lesión, afortunadamente, no tan frecuente, pero que es de las más graves respecto al rendimiento deportivo, porque pues una fractura de tibia y peroné o del mismo fémur expuestas son aún más graves para la salud, pero para el rendimiento deportivo, la lesión del ligamento cruzado anterior puede condicionar el futuro deportivo de cualquier atleta, sobre todo que cada vez más se está dando en atletas jóvenes debido a la alta intensidad con la que se compite, con la que se entrena y este aumento de nivel deportivo hace que la aparición de estas lesiones que eran más frecuentes en deportistas profesionales se estén transfiriendo a el deporte amateur o el deporte de base o iniciación. Entonces, Claudia, creo que tú tuviste una lesión durante tus inicios deportivos y me gustaría que nos describieras un poquito cómo fue esa lesión. ¿Por qué? Porque muchas veces esto pasa a un atleta, descansa un par de semanas y se recupera, no hay lesión de los meniscos que bloquee la rodilla, sino simplemente se lesiona el ligamento cruzado y después de la fase aguda, inflamatoria, el atleta con una rodillera se reincorpora y bueno, sigue jugando y nunca va a atenderse de manera correcta y eso pues ahora platicaremos un poco a qué riesgo conlleva. Entonces, importante identificar y sobre todo que nos cuentes cómo pasó esta lesión. Sí, claro, como mencionas, es este como virus que ya estas lesiones están pasando a temprana edad o en la formación de estos atletas. A mí también me pasó relativamente joven. Yo me lesiono la rodilla a los 15 años, casi 16 y fue lesión del ligamento cruzado. Yo estaba con la selección y estamos dos semanas de irnos a un torneo en El Salvador y yo voy, estamos ya al final del entrenamiento, estamos jugando cinco contra cinco y voy colando por izquierda. Intento hacer un euro step y al hacer ese primer paso con la izquierda no me asiento como que se me va la rodilla y es como de esos momentos que quieres que no sea algo grave, pero sabes. Entonces, naturalmente caigo al suelo y pues empieza la inflamación. En realidad el dolor fue nomás ese movimiento, pero empieza la inflamación. Yo después como que entro en negación y que no, levántenme, estoy bien, levántenme. Y todos de que no, quédate. Y yo que me levanten y me levantan. Y en cuanto piso, haz de cuenta que por el mismo líquido la rodilla ya se siente como que patinando, ¿no? Entonces, me llevan ya con el staff médico de la selección, me revisan inclusive a inicios, o sea, queríamos esperar un poco para ver lo que dices. Igual y no es tan grave, igual y no te tronaste el ligamento. Igual y fue solo una ruptura y hay posibilidad de que, no sé, con terapia, lo que sea, alcances a estar para el torneo, ¿no? Eventualmente, esto ya de los análisis de la MRI, pues nos damos cuenta que está completamente roto el ligamento y comienza mi proceso de entrar a cirugía y de recuperación. Que es que, como comentas, es un proceso largo para recuperarte de esa lesión en particular. Bueno, muchas gracias. ¿A cuánto tiempo te operaron? Me operaron, no fue ideal, porque queríamos ver si sí era o si no, y en lo que yo regreso a Guadalajara y veo al doctor y todo, yo creo que pasó poquito menos del mes. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, Clau. Bueno, pues, como bien escucharon, realmente no es una lesión que te produzca un dolor insoportable, permanente, continuo. Simplemente se siente un track, que es lo que refieren. Posteriormente hay una inflamación que esta puede o no estar presente de manera inmediata, o inclusive cuando el ligamento cruzado tiene una degeneración, se llama degeneración quística, que se va por ciertos ejercicios o inestabilidades musculares o ligamentarias por otras lesiones, como fuese un esguince simple del ligamento colateral medial. Esta estructura que vemos acá interna en la rodilla, que es la que permite el movimiento o estabilizar el movimiento cinemático de la rodilla. Y entonces esto se va a romper, ya sea de manera abrupta, cuando está sano, principalmente cuando es traumática, o cuando es degenerativa, viene secundaria a una inestabilidad y es una rotura espontánea. Estas roturas pueden ser altas, que se llaman desinserciones, que es un ligamento que conecta la tibia con el fémur y entonces cuando son altas se llama desinserción. Pueden ser medias o inclusive pueden ser bajas, donde es en la parte tibial. Dependiendo el tipo de lesión de ligamento, es el tipo de cirugía que se debería elegir. Es decir, hay muchas tendencias, hay muchas técnicas, se puede usar injertos del propio cuerpo para sustituir este ligamento, que puede tomarse de los músculos posteriores del muslo, que son los isquiotibiales, se puede tomar del tendón rotuliano, o se puede tomar de la banda iliotibial, que es la parte lateral externa de la rodilla. O se puede traer, como hacen muchos deportistas profesionales, un injerto cadavérico y ponerlo. Cada uno tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Como en el caso del injerto, puede existir la posibilidad del rechazo a ese injerto por parte del cuerpo, una incompatibilidad. Sin embargo, lo más importante es hacer el diagnóstico lo más pronto posible, porque si la inserción o la lesión es alta y es una desinserción del ligamento cruzado, hoy en día ya existe una técnica de reinserción. Es decir, a través de unas suturas especiales, se hace un túnel por en medio del ligamento y este se vuelve a reinsertar. Y entonces ya no tienes que tomar ni de cadáver ni de otro músculo un injerto, porque ese músculo que le quitan el tendón o parte del tendón, pues va a quedar con una secuela que muchas veces en el posoperatorio y ya en la recuperación, en la práctica deportiva, les deja más sensaciones o más riesgo de recaída por donde tomaron el injerto que de la rodilla propia del ligamento. Entonces, eso es importante hacer el diagnóstico lo más pronto posible, en las primeras 72 horas, para poder ver si la lesión es completa o es lesión parcial. Existen, como cualquier otro ligamento, los esguinces, que son los grados 2, que son los parciales, que esos con una buena inmovilización, cuando es un porcentaje menos del 30% del total del ligamento, que tienen o que son intrasustancia, que no se rompe el continente del ligamento, pues son recuperables e inclusive reparables a través de técnicas como son la infiltración de factores de crecimiento y la inmovilización. Pero la inmovilización es fundamental. ¿Por qué? Porque si es parcial, pues puede llegar al grado 3. Entonces, eso se ha visto que son técnicas quirúrgicas que pueden ayudar a la resolución pronta de la lesión. No se debe operar, hay quienes se lesionan hoy, mañana tienen el diagnóstico porque tienen acceso inmediato y lo quieren operar al día siguiente. Hay que pasar una fase inflamatoria mínimo de 7 a 21 días. La literatura te dice que hay que esperar a que el cuerpo se desinflame de esa parte aguda para que el éxito de la cirugía sea mayor. ¿En qué consiste la cirugía? Van a tomar un injerto y lo van a insertar a través de dos túneles, uno tibial y uno femoral, donde van a sustituir este ligamento y a través de una perforación desde la tibia en esta zona hasta la parte superior, se va a pasar el ligamento injertado o el injerto y se van a ajustar con unos tornillos en ambas partes o con un sistema, hay muchos, el endobótono es el más antiguo y ahora tenemos los tightrope. Entonces, son los que los ortopedistas utilizan frecuentemente y con lo que permiten. Sin embargo, pues esta parte del tratamiento corresponde hoy en el mundo del deporte prácticamente al 50% del éxito de la cirugía. Ahí es donde viene la otra parte, la rehabilitación. Y esta fisioterapia que se aplica, se divide en fases, que de hecho la primera fase inicia desde el momento de la lesión para desinflamar lo mejor los tejidos y mantener la masa muscular fundamental, porque eso es lo que desarrollan estos desbalances musculares, el riesgo de una recaída, que es de casi un 10% en el primer año posterior a la cirugía. Esto va desde objetivos de fase 1, que es el inmediato al quirúrgico durante las primeras dos a cuatro semanas, se difiere el apoyo, se promueve el completar los rangos de movimiento hasta los 120 grados, algunas literaturas con los 90 al primer mes, y sobre todo absorber todo el sangrado residual de la cirugía. Algunos dejan drenajes para eliminar el líquido posquirúrgico, porque es una cirugía que hoy la medicina ha avanzado mucho, porque lo hace a través de vía artroscópica, con unas mínimas incisiones, pero realmente adentro de la articulación se hace un trabajo que genera un daño mayor, porque hay dos perforaciones óseas, hay una toma de injerto en caso de que se utilice el propio cuerpo, y entonces esto se considera como parte de una cirugía mayor. Al mes dos, lo primordial es reeducar el gesto habitual, que es la marcha, y empezar al fortalecimiento muscular con carga. Hay muchas técnicas desde los isoinerciales, los isométricos, la parte de los isofinéticos que hoy se han utilizado. Hay que mover la articulación, pero hay que tener cuidado. Entonces acá es el arte de rehabilitar estas lesiones. Antiguamente, en los años 80, 90, cuando se hacían estas reparaciones, se dejaba al atleta hasta 12 meses sin actividad deportiva. ¿Qué pasaba? Pues en el mundo profesional, esto es mucho tiempo para un atleta. Entonces se fueron haciendo protocolos que fueron acortando los tiempos hasta atletas que se veían retornar a los cuatro meses, o que estaban con todos los criterios listos para el retorno a la actividad deportiva, competitiva, porque muchas veces ya están en entrenamientos de alta energía o alta intensidad, pero no están en competencia. ¿Qué se ha visto? Pues el riesgo de, últimamente, los últimos estudios nos dicen que hay que esperar mínimo nueve meses, entre los nueve y los doce meses es el mejor tiempo para regresar a la práctica deportiva. Hay que entrenar durante esos nueve meses y eso es lo que muchas veces el atleta, sobre todo el no profesional, el amateur que tiene otras actividades de la vida cotidiana, deja a un lado y espera como, ya tengo seis meses, ya puedo regresar a jugar. No, es fundamental que durante todos esos meses, y hoy nos tendríamos que mentalizar en la consulta hacia los atletas no profesionales, que son nueve meses para evitar el riesgo de recaída. Otra de las cosas que se ha visto hoy, que hay dos tendencias en la parte médica, es que te dice, bueno, el desgaste. Uno de los objetivos primordiales por los cuales operaban el ligamento cruzado era para evitar que la rodilla se desgaste y desarrolle una enfermedad que se llama osteoartrosis degenerativa. ¿Por qué? Es un envejecimiento articular acelerado que hace que la vida del deportista se haga más corta o que la vida activa real sea menos prolongada. Entonces, y se desarrollan otras enfermedades. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que los tiempos de recuperación hay que cumplirlos al pie de la letra, no hay que acelerarlos, hay que tenerlos todos con un profesional de la salud, hay que operarse y sí o sí, aunque el desgaste que se produzca en 10 o 20 años sea presente, o sea un riesgo, hay que seguir fortaleciendo aún cuando dejemos nuestra práctica deportiva profesional. Este atleta o esta persona que fue operada, pues realmente tiene que, para prevenir una lesión en la vida adulta, seguir con el fortalecimiento muscular para evitar ese desgaste. ¿Cómo te encuentras, Claudia, actualmente? Cuéntanos un poquito. En cuestión de la lesión, claro, como dices, siempre va a existir ese desgaste porque fue una lesión fuerte, pero la verdad que esa lesión para mí marcó un antes y después en mi carrera. O sea, yo sé que existe esta idea de que ya, o sea, como que eso te va a dañar tu performance por el resto de tu carrera y como dices, creo que eso depende más de tu preparación yendo hacia la cirugía y los meses después. Como te comentaba, yo me tomé el año entero, tuve muy buenos preparadores físicos a mi alrededor, muy buen staff médico y me tomé el año, regresé fuerte y no tuve esa recaída que yo vi en muchas compañeras que al año se volvían a lastimar y tenían que volver a operarse. Entonces, sí creo que es una lesión fuerte, pero es una lesión de la que te puedes recuperar y con el fortalecimiento y tratamiento adecuado y la disciplina de tratamiento puedes llegar a un nivel mayor en tu juego. Perfecto. Pues nada, te agradezco mucho, Claudia, compartirnos tu experiencia con este evento, parte del deporte de contacto y de alto rendimiento que es inevitable en muchas ocasiones, pero bueno, lo más importante es prevenirlo, prevenirlo con fuerza, prevenirlo con ejercicio de estabilidad y propriocepción y eso es lo que nos va a hacer que la lesión o que la recuperación de la lesión sea más pronta. Pues Horacio, te agradezco, como siempre, la invitación al programa y muy buenas tardes a todos. Les recuerdo que la pandemia todavía sigue, no bajemos la guardia. Muchas veces por los semáforos nos confiamos, no tenemos que regresar a nuestras actividades de la vida cotidiana. Ya nos tocará la parte deportiva, pero el cuidado de los higiénicos, el uso del cubrebocas son fundamentales para prevenir, contagiarnos de COVID-19. Doc, muchas gracias. Este tema es muy bueno porque tú estabas hablando de los que no son profesionales. Por ejemplo, Claudia hizo lo mejor en recuperarse y aguantarse todo el tiempo posible. En mi caso fue al revés, aunque no fue de ligamento cruzado. Y dices tú, te tomas nueve meses. En el caso de los profesionales, muchas veces hay algún tipo de presión para que vuelvas antes. Y yo creo que en la NBA están poniendo el ejemplo de Kawhi Leonard de decir, hasta que yo esté bien y todos mis doctores me digan que estoy al 100. Y claro, regresar paulatinamente, no lo que le toca a los preparadores físicos, a los fisiatras, primero decirte, vas subiendo, vas, estás a tal por ciento. Porque sí, es una mentalidad de querer volver. Claro, todos queremos competir. Y más si tienes compañeros que te dicen, no, estás bien, no, así puedes. Entonces, también ahí yo creo que va a entrar el doctor Loera, el psicólogo deportivo. O sea, tiene que entrar todo un grupo de especialistas a, pues, volverte a la realidad. Y yo creo que, Claudia, eso es lo mejor. Porque yo lo hice hasta, creo que no sé cuál estimadura de la mía superación, que dije, no, voy a tomarme un año. Un año hasta que comience a jugar poco a poco. Una vez a la semana, después dos veces a la semana. O sea, jugar, juego. Porque los entrenamientos sabemos que los controlamos mejor. Porque sabemos para dónde vamos, cuándo paramos, etc. Entonces, qué bueno que tocas este tema. Y yo creo que vamos a tener que hablar otra vez de esto. Porque sí, es mucho la presión de volver. No solo a los que no juegan profesional. A los que juegan profesional es mucho. Y creo que debe haber ahí una regulación para apoyarlos. Que duren más con su carrera, ¿no? Bueno, es un tema muy largo, Doc. Y gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el otro lunes. Si Dios quiere, a cuidarse. Espero que te lo hayas pasado muy bien el Día del Padre. Tapacito. Bueno, ya nos toca. Seguimos en nuestra sexta edición. Felicidades, los padres. Está bueno, está bueno, Doc. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, desde Mérida nos vamos a ir hasta Torreón, donde está el preparador físico de la Selección Nacional. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, mi estimado Horacio? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. La verdad que es lo mismo que te contesto todos los días. Tengo aquí los ventiladores y no dejo de sudar. Estoy limpiando todo el programa. El sudor y bueno, es parte de, ¿no? Porque yo también sudo mucho, pero aquí es mucho calor. Pero bien, bien, bien. Disfrutando todo este día, este inicio de semana. Ya lunes 22. Muy a gusto. Feliz Día del Padre un día después. Pero espero que te lo hayas pasado muy a gusto. Sí, sí, claro, claro. ¿Qué comiste? A ver, presúmeme, ¿qué comiste? Fue mi día de comer lo que yo quisiera, postres, todo. Ya te dije que me estoy portando bien. Y este día dije, aunque no nos den completos a los papás este día, pues vamos a tomar lo que yo quiera. Sí, sí, nada. Nada, estuvo bien. Mi mamá y mi hermano aquí nos hicieron comer y hubo un postre muy bueno. Luego les cuento. Qué bueno, me da gusto, Horacio. Me da muchísimo gusto, la verdad. Ya me invitarás a comer por allá porque salivo nada más de escuchar y de imaginarme lo que se puede comer allá en Sinaloa. Unos callitos de hacha. No, tienes que venir. Acabo ya está en corto. Ya, con la nueva carretera que hicieron, ya está en corto. Ya la playa, las playas de nosotros ya también es de ustedes. Exactamente. Eso sí, eso sí, la verdad. Ya nos pondremos de acuerdo en cuando se pueda, mi estimado Horacio. Claro que sí. ¿Qué nos traes el día de hoy? Ya ves que tenemos una invitada muy especial y que está lista para sudar. Está lista para sudar. Está en Los Ángeles. Tienes que hablar así como medio pocho inglés, así, no sé. Le hace el olvidor español, creo, a Claudia. ¿Verdad, Claudia? No, hombre, eso jamás. Eso. No, hombre. Ok. No, hombre. No, hombre. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Mucho gusto también. Qué bueno, qué bueno, Claudia. Pues, Horacio, vamos a darle, vamos a platicar un poquito y hacer algunos ejercicios de movilidad tan importantes, tan importantes como el mismo entrenamiento, ¿no? Bueno, este, y bueno, haciendo como una introducción, entendemos que a veces esta parte de movernos nos da mucha flojera, ¿no? Este, no le hacemos caso al coach, no le hacemos caso al preparador físico, pero son, puede ser la diferencia entre una vida deportiva longeva, o sea, de mucha duración, o una vida activa deportiva corta, ¿no? Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Lista para que me pongas a sufrir aquí con un poco de movilidad. Ok, 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 perfecto. Bien, Claudia, ¿cómo has estado? Platícanos un poquito, ¿cuál ha sido tu dinámica en estos días en cuanto a condición y preparación física se refiere? Sí, claro, como comentaba, pues ha sido un poco difícil adaptarnos a, pues, este nuevo, a la nueva normalidad con el coronavirus. La verdad que me ha dado más tiempo de enfocarme en cosas como la movilidad, en cuidar mi cuerpo, en recuperación, que es algo que a veces cuando estamos a full en el entrenamiento, terminas tan agotado o no le das como que el tiempo o la importancia necesaria. Y en realidad es algo que yo aprendí mucho en mi carrera universitaria que no llevaba de México, que es como la recuperación es tan importante como el entrenamiento en sí. Es correcto. Y te platico, ¿no? Fisiológicamente hablando, literal, durante el entrenamiento, es decir, no importa si son pesas, balones medicinales, si son la misma táctica al interior de lo que el coach nos pide, esos sprints, cambios de dirección, cambios de velocidad, o sea, todo esto, si lo entendemos como fisiología, es en nuestro cuerpo hay inflamación, hay ruptura de fibras musculares, y esto es una pequeña parte del binomio de mejorar las capacidades físicas. Es decir, por una parte está ese proceso que se le llama estímulo, pero después debe de venir acompañado de un proceso igual o más importante que se llama recuperación. Entonces, si lo pudiéramos graficar, sería estímulo, después recuperación, para que tu cuerpo produzca un proceso que se llama supercompensación y sea más fuerte, más flexible, más potente, más resistente, ¿no? Muchas veces, tú bien lo dices, durante un torneo normal, es decir, si juegas dos o tres partidos a la semana, a veces no hay tiempo de este proceso de recuperación, ¿no, mi estimada Claudia? Es correcto. Nosotros, bueno, teníamos la, pues, la fortuna de que en la NCAA jugamos dos veces por semana, pero a veces la mayoría, bueno, la mayoría de los entrenamientos son más intensos que los juegos. Entonces, sí, es como dices, o sea, digamos, empiezas el lunes con un entrenamiento muy duro y literalmente sientes como tu cuerpo tiene menos performance mientras más y más le pides y no te metes a la tina de hielo y no estiras y no haces ejercicio de movilidad antes del entrenamiento previo. Exactamente. Y luego, hay otra parte también del entrenamiento que no vemos, pero son los viajes. Es decir, por ejemplo, si tú estabas en California y tenías que viajar, no sé, hasta Nueva York, súmale todo eso, ¿ok? Sobre todo en alto rendimiento, que eso difícilmente lo percibe, pero es un estrés igual o peor para tu cuerpo, ¿no? O sea, no es lo mismo ir de tu casa al entrenamiento, de tu casa al juego, a de tu casa, aeropuerto, vuelo, hoteles, o sea, toda esta parte se le llama entrenamiento invisible, ¿no? Sí, de acuerdo. Y inclusive yo que, como comentaba, tengo unas lesiones de rodilla, para mí los vuelos eran aún más difíciles porque te levantas de estar sentada horas y aparte con la presión y todo, o sea, la rodilla se me ponía gigante. Entonces, era aún más importante para mí hacer algún tipo de entrenamiento muy ligero, de estiramientos, que lo hacíamos como equipo, pero primordialmente para mí era importante, si no, esa rodilla no iba a estar ni siquiera lista para el juego. Es correcto. Y en mi experiencia, Claudia, te comento, he tenido atletas que durante estos vuelos se les sugiere párate y camina en el pasillo del hotel, del avión, porque precisamente, o sea, salían en un estado adecuado y llegábamos al destino con una inflamación muy fuerte o con una sensación, no sé, Jorge, o al terapista, me duele horrible, ¿no? Y ya sabíamos que era por el proceso mismo del traslado en el avión, ¿no? Prácticamente. Entonces, Claude, bueno, si te parece, vamos a hacer cuatro ejercicios muy sencillos. Este, no te voy a pedir que hagas heels ahorita ni nada por el estilo. Dime. Entonces, ¿me ven ahí? Perfecto. Vamos a juntar los pies en esta posición, vamos a hacer world title, mariposas, ¿ok? Y vamos a bajar con movilidad. Recordarles a todos que cuando se tratan de ejercicios de movilidad, para activarlos, deben ir acompañados de movimiento, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia hacerlo al final como funda o enfriamiento? Que no habría movimiento. ¿Estamos, Claude? Bien. Ayúdame a contar 10 veces este movimiento, Claude, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Muy bien. Ahora, Claude, voy a hacer una pierna atrás, otra al frente, en esta posición, ¿sí? Ok. Súper. Y voy a estirarte al frente uno y regreso a estirarme lo más que pueda al frente. Cuéntame 10 de un lado y 10 del otro. Ok. Uno, dos, un poquito más fuerte, Claude. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Muy bien. Hacemos switch, Claude. Ok. ¿No hay coles en la rodilla, Claude? No, 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 perdón. Perfecto. Ok. Vamos, pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente, muy bien. Ahora, Claude, voy a tomar una pierna en esta posición, me recargo y extiendo lo más que pueda y regreso. Regálame diez de cada lado. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok. Switch. Vamos, del otro lado. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Excelente, Claude. Muy bien. Ahora, nos vamos a colocar en posición de cuatro puntos, Claude. Ok. Ok. Nos vamos a colocar sobre los pies. ¿Sale? Ok. Sobre los pies. Y hacemos como si quisiéramos levantarnos un movimiento para mejorar y activar la dorsiflexión del tobillo. Ok. Entonces, hago esto y extiendo uno y regreso suave. Quedo como en posición de plancha. Déjame mover esto para darme espacio. Ok. Ok. Entonces, es... Comenzamos así y luego así. Es correcto. Ajá. Venga. Diez. A ver, cuatro, tres. Ok. Va uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Súper, Claudia. Muy bien. ¿Cómo te sientes, Claudia? Bien, la verdad. Sí. Lo siento yo mucho cuando hago movilidad en la cintura. En la cadera, ok. Porque siempre soy como... Como algo tiesa en la cintura. Ok. Ok, ok. Mira, yo ya estoy sudando como Enrique en este momento, que seguramente ya está haciéndolo igual. Este... Pero bueno, normalmente estos ejercicios se dosifican en función de las necesidades de cada uno de los jugadores. Es decir, al principio del programa de entrenamiento, hacemos evaluaciones. Seguramente a ti te hacen diferentes evaluaciones para determinar qué movimientos son más adecuados para ti. Ya que el entrenamiento es individualizado, ¿no? O debiera ser individualizado. Entonces, por ejemplo, si no hubiera una adecuada movilidad en la cadera, pues vamos, o en HIPS, vamos a orientar un entrenamiento para mejorar esa movilidad. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre falta de movilidad o estabilidad de las articulaciones con la incidencia de lesiones. Es decir, una persona que no tiene la suficiente o necesaria movilidad o estabilidad. Te pongo un ejemplo. El codo, por ejemplo, es una articulación estable. A diferencia de la muñeca, que es una articulación móvil. Entonces, si la muñeca no tiene movilidad, el cuerpo va a buscar la movilidad en el codo para poder hacer el movimiento que nosotros le exigimos, ¿no? De ahí la importancia de trabajar la movilidad, Claudia, en todo momento de nuestra vida. De forma saludable, como bien lo decía Horacio, es increíble que haya gente de 80, 90 años con una movilidad brutal. Y haya chavos de 15 o de 20 años que no se pueden ni extender tantito, ¿no, Claudia? No, sí, de acuerdo. Y la verdad que es algo que cuando era más joven como jugadora, como que hasta a veces te da flojera y lo dejas pasar. Y fue las lesiones que a mí se vinieron en mi carrera que me dieron esa importancia. Porque no solo me sentía mejor, sino porque me daba cuenta que mis lesiones progresaban mejor si haces este tipo de ejercicios. Y personalmente también para mí siempre, como mencionas, era una línea delgada entre si queremos trabajar tu movilidad, pero no con movimientos que te puedan lastimar tus rodillas. Entonces sí era, como dices, personalizado a las necesidades de cada jugadora. Es correcto, Claudia, es correcto. Y bueno, Claudia, la verdad para mí es un honor estar contigo aquí y compartir un buen momento para toda la comunidad del BasketMex, de básquetbol en México. Desde chavitos que nos escriben hasta gente, digo, me llegó un mensaje de una persona de 70 años que sigue practicando. Y bueno, para mí la verdad es que es un orgullo estar aquí compartiendo con todos ustedes, ¿no? ¿Mi estimado Horacio? Qué bueno, qué bueno que sí tiene buena elasticidad y todo. Claudia, la vida, sí lo hace. Lo sorprendí. Yo creo que Enrique no podía agarrarse el pie y hacerlo eso para arriba, esos movimientos. Tenemos que verlo para creerlo. ¿Ve, Enrique? Sí podía, sí podía. De hecho, sí podía hacer eso. Eso sí lo podía hacer. Lo que no podía hacer, lo que nunca podía hacer era la espalda baja. Estirar la espalda baja, eso era mi muerte a mí. Pero lo demás, sí, sí estaba flexible. Sí, ya vimos, Jorge, en algunos jugadores de la selección. Yo siempre pongo el ejemplo de Israel porque lo tuve en Pachuca y en Morelia. Está más tieso que un riel de tren ese de... Está increíble. Y igual como dice Claudia, cuando eres jugador, no le prestas tanta atención a eso. Y si te dieras cuenta, después de un mes de trabajar todo esto, que te sientes diferente, aparte de que te recuperas más rápido del trabajo que hiciste, creo que lo harían todos. Y es muy importante este tipo de ejercicios, la movilidad, el estiramiento, todo esto para estar bien, como dices tú. Y a lo mejor no quieres jugar tantos años como Enrique y yo, profesional, pero te va a servir para el resto de tu vida. No solo para jugar básquet, sino para estar bien. Exactamente. Tú lo has dicho. O sea, el deporte, la actividad física es un medio para adquirir salud de primera instancia. Entonces, no podemos, no puede haber rendimiento si la base saludable no existe. Entonces, entendemos que los jugadores de repente traen un esguince y quieren y se mueren por jugar. Pero a veces esperar un poquito, unos días, puede ser mejor a mediano plazo que hacer que jugar, mantenerte entrenando con esa lesión. De eso, yo estoy muy de acuerdo contigo al 100% porque me pasó mucho. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias por comenzar esta semana de esta mejor manera. Pues te vemos el día de mañana aquí. Pues buen provecho, te deseo lo mejor. Ya que hablamos de comida, ya cuando se pueda vienes. Pero nos vemos el día de mañana, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Horacio. Gracias, Claudia. Un placer. Enrique, espero que les hayan gustado los ejercicios. Y recordar, ganemos el juego desde casa. Vamos bien, vamos bien. ¿Vale? Ese es nuestro hashtag, ganemos el juego desde casa y hashtag todo por México. También recordamos las redes sociales que es arrobaBasketMex y la página web www.basketmex.com para que nos manden sus preguntas, comentarios, todo lo que ustedes necesiten saber. Aquí tenemos muchos profesionales de cada área en que les pueden ayudar. Bueno, vamos a pasar con el director de categorías formativos en SENAR, que es Enrique Zúñiga, que todos los días está con nosotros. Y el día de hoy, pues, va a trabajar. Ahora sí va a ser su edad. A Claudia, creo. Vamos a trabajar. No sé, no sé qué nos trae. Siempre nos trae a veces sorpresas o retos muy, muy, muy difíciles. Pero, ¿qué nos traes el día de hoy, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Un placer. Y, bueno, felicitar, antes que nada, a los padres atrasados. Un día después, felicidades a todos los padres por su día. Y, bueno, un gusto estar otra vez con ustedes y, sobre todo, tener aquí a Claudia, alguien que yo aprecio mucho desde que la conocí, desde que estaba muy chiquita, muy pequeñita, la veía en las canchas ahí jugando aquí en Guadalajara. Y, vaya, me tocó mucha parte de su desarrollo deportivo, tanto en categorías menores como ya últimamente en la selección mayor. Me tocó mucha parte de su proceso para irse a Estados Unidos. Un drama, muchas cosas, muchos altibajos. Pero, mira, ella es muy fuerte de carácter. Es una jugadora que yo he puesto mucho de ejemplo con las niñas del Senar. Hablo mucho de ella por los ejemplos que tenemos que poner de vida. Ella es un claro ejemplo de que cuando quieres lograr algo, sin importar lo que te pase, puedes resurgir nuevamente, ¿no? Entonces, vaya, ella pasó una etapa muy complicada con su lesión. Estuvo a días de no ir al Mundial ahí en Praga, cuando fuimos allá a Praga al Mundial. A días o a horas, yo decía, de no ir al Mundial. Pero, vaya, esa última concentración ella le dedicó muchísimo. Se dedicó a fortalecer y a mejorar. Y, mira, estuvo allá y no nada más estuvo. Yo creo que fue de las, si no es que la mejor jugadora de ahí, de la selección en ese torneo. Un partidazo contra Estados Unidos que te dio. Entonces, yo creo que, vaya, lo que te dio. Cuando se quiere, se puede. Y ella es un claro ejemplo de eso. Entonces, la verdad, me da mucho gusto, Claudio, que estés aquí con nosotros. No, muchas gracias, Kiki. Como mencionas, vamos de rato. La verdad que te agradezco mucho todo tu apoyo. Y, ahora sí que estar al pie del cañón durante todo ese proceso. Como dices, estuvo lleno de altos y bajos. Pero, siempre bien agradecida de que tuve muchas personas, mi familia, a ti, que me ayudaron a seguir. Y me guiaron cuando estaba tan chica y no sabía por dónde. Y todavía me siguen guiando cuando ya estoy en selección mayor. Sí, la verdad que fue algo muy bueno. Fue algo muy bueno en toda la experiencia que viviste, tío. Yo creo que te fortaleció mucho. Y ahorita, vaya, ya eres una persona independiente. Que ya me da mucho gusto, cuando platico contigo, que me cuentes todos tus proyectos, todo lo que estás haciendo. Y me da muchísimo gusto verte, la forma en que creciste, Claudio. Y, bueno, yo como te he dicho, no dejes el básquetbol. Tú ya puedes darnos mucho a la selección nacional mayor. Yo te he dicho, y qué bueno que lo tienes en mente, que sigues preparándote. Y yo sé que en cualquier momento te sale la chispita otra vez. O te vuelve a salir la chispita. Y tu pasión siempre ha sido representar a México. Entonces, yo sé que siempre vamos a, o que vamos a contar contigo, tú ya, para un buen tiempo. Sí, como dice, no nos hemos ido. Y tú sabes que para mí, un honor representar a México. Y lo he dicho y lo diré siempre, mientras me quiera la selección. Aquí estamos. Muy bien, Claudio. Bueno, mira, Claudio, te platico lo que vamos a hacer con Claudia. Yo he tenido, dentro ahí del Senar, he contado también con muchos rehabilitadores muy buenos. Gente de terapia física. Y hemos tenido dos o tres lesiones como la que ha tenido Claudia. Sí, entonces nosotros hicimos, logramos hacer un protocolo. Un protocolo dentro de la cancha de activación. Cuando el jugador ya está casi, casi por entrar. Que es cuando se necesita que se haga un fortalecimiento de la pierna. Este, hemos logrado hacer un tipo de protocolo con varios ejercicios utilizando el balón. Para que empiecen a tener la sensibilidad del balón y empezar un poquito a tener un poquito de movilidad en la lesión, sobre todo en la rodilla. Y bueno, vamos a poner ahorita a Claudia que haga, son cuatro ejercicios nada más, cuatro o cinco ejercicios que vamos a poner al que los haga ahorita. Y espero que les guste, les van a servir mucho. Cuatro, cinco, seis o siete ejercicios, qué bueno, vamos a darle. Ya ves que de repente me emociono y se van de más. No, tranquilos todos. Tranquilos porque estamos encerrados, dile. Si estás lista Claudia, agarramos tu balón. No lo vas a botar, me preocupes. Ok. Pero bueno, me voy a poner hacia acá atrás para que me vean un poquito más. Ok, bien. Primer ejercicio. Es muy importante como te digo la estabilidad. ¿Traes tu balón ahí, Claudia? ¿Sí? Ok. Va. Primer ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Te vas a poner, me voy a poner de lado para que me veas mejor. Te vas a poner en una pierna, una pierna levantada, vas a bajar, la vas a pasar alrededor de la pierna dos veces, te levantas, dos por la espalda, dos por la pierna, dos por la espalda. Ok, cada vez que bajas y subes es una. Entonces vamos a hacer lo que es veces, vale. Ay, me la pusiste complicada, a ver. Está fácil, vamos. Así, dos. ¿Y cuántas veces? Esa es una. Ok. Ok. Parece que latinaste que el equilibrio es mi peor parte. A ver, ahí va. Lista. Tú me hiciste cuando me detenga, ¿eh? Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Alto ahí. Ok, ahora cambiamos de pierna. Si quieres, para que tú nos cuentes y la gente te vea, vas a hacer, cada vez que haces el alrededor de la pierna y el alrededor de la cintura, es una. Entonces hacemos, si quieres, cinco veces nada más, ¿vale? ¿Cinco veces? Cinco veces. Ok, va. Entonces, vamos. Va una. Un, dos, tres, ahí está, cuatro y cinco. Perfecto, muy bien, bien, Claudia. Vale, siguiente ejercicio que vamos a hacer, va a ser lo mismo, muy similar. Ahora, yo me pongo de lado para esta finalidad, levanto la pierna, esta pierna ahora la vas a tener que levantar más, ¿sí? Porque ahora te vas a agachar, va a ser una, dos, y ahora vas a pasar una, dos por aquí. Ok. Una, dos, y otra vez una, dos, ¿ok? ¿Lista? Sal, igual, cinco veces. Sal, va. Va. Entonces empezamos. Una. Una. Dos. 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 Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Bien, cambiamos de pierna, la otra pierna. Tres. Extrañamente la derecha es la que se me complica más. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. Cinco. Generalmente así pasa. A mí también me pasa mucho con la pierna. La pierna derecha es la que más trabajo me cuesta. Pero yo siempre me quedaba con la izquierda. Entonces, mi pierna fuerte es la izquierda. Yo creo que por eso siempre tenemos una pierna más fuerte que otra. Y eso se vea lo mejor. El siguiente ejercicio que voy a hacer ahora. No te preocupes, esto lo tienes, se tiene que ir mejorando, te marcas fortalezas, condómen, glúteos, todo eso, y hay que tener más equilibrio. El siguiente ejercicio que voy a hacer ahora es llevar un poquito más de movilidad. Van a hacer una, dos, va a hacer un desplante, pasa dos dedos por la pierna, pero ojo, a la hora de subir, directo hacia aquí arriba. Ok, uno, dos, desplante, uno, dos, y vuelves a subir. Tratad de quedar aquí porque la pierna queda 45 grados. Uno, dos, uno, dos, y vuelves a subir. Ok. Ok. Dale. ¿Cinco veces? Cinco veces. Ok. Uno. Uno. Y dos. Dos. Tres. Tres. Uno. Cuatro. Y cinco. ¿El otro pie? Perfecto, cambio de pierna. Ok. Ahí. Uno. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Listo. Perfecto. Muy bien, Claudia. Sale. Vamos uno más. El último ejercicio. Ahora va a ser exactamente igual. Déjalo bajo un poquito para verme un poquito más. Parada. Ahora tu desplante va a ser hacia atrás. Hacia atrás. Vas a pasar uno, dos por aquí. Por abajo de esta pierna. Y ahora lo que subes es uno, dos. Desplante hacia atrás. Uno, dos. Uno, dos. ¿Ok? Ok. Entonces, déjame. Déjame voy a estar ahorita. Ok. Ahí me ven. El último, dale, échame. Y es... Empiezo desplante hacia atrás. Uno. Desplante hacia atrás. Y luego así. Ajá. Ok. Déjame hago un poquito. Por abajo de la pierna. Ok, ok. Vale. Vale. Entonces, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Perfecto. ¿Cambio de pierna? Ok. Vale. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, y cinco, cinco. Perfecto. Muy bien, Claudia. Descansa. ¿Cómo te sientes? Sí me quité. Te prometí que no te iba a hacer sudar y creo que así lo, creo que no lo logré, ¿verdad? No, pero la verdad que sí sentí como que la progresión de... Que empecé así media tronca, la verdad. Pero conforme avanzamos ya con las diferentes progresiones sí me sentí más, más estábil. Sí, mira, estos ejercicios, como te digo, los, como te comento también a ti Horacio y le comento también a la gente, lo hice, lo hice, lo hice un protocolo que hicimos ahí con los, con los terapeutas. Yo necesitaba que los niños cuando regresaran no solamente hicieran su fortaleza, ¿sí? Sí, incluso ellos lo ponían arriba de un trampolín, ¿sí sabes? El trampolín pequeño que sí te ponían a hacer estos ejercicios arriba del trampolín. En su caso ahorita que está Claudia ahí, pues lo podría hacer arriba del cojín, poner dos cojines y plantarse arriba de los dos cojines. Eso le daría un poquito de inestabilidad todavía, que lo pondría más difícil el ejercicio. Todo eso te fortalece muchísimo el cuadriceps, pantorrilla, lástima que ya no está Jorge con nosotros, pero cuadriceps, pantorrilla, glúteos, abdomen, todo, todo. Eso es un, como estás en completa tensión y te fortalece definitivamente los ligamentos de la rodilla. Entonces son ejercicios que, un protocolo que logramos hacer ahí junto con los terapeutas, inclusive también estar así botando el balón y que les agregue una pelotita y que lo estén agarrando con otra mano. Vaya, hicimos una serie alrededor de 30, 40 ejercicios para fortalecer. Antes eso previo a que los niños ya pudieran regresar a la cancha con las lesiones que hemos tenido y nos han dado muy buenos resultados. Han regresado fuertes, han regresado muy bien y ya nada más era cuestión de que agarraran ritmo, lo cual, pues eso es ya más sencillo, no estamos en la cancha entrenando cuatro horas al día. Entonces, ¿cómo ves, Horacio? ¿Cómo te sentiste, Gland, la rodilla? ¿La sentiste que había un poquito ahí de tensión y todo? Yo, yo, mis ejercicios, no. Cuando, si yo hubiera hecho los desplantes, me azoto al suelo. Y no, hombre, yo había 11 operaciones, imagínate, Claudia. No, hombre, pero ¿sabes qué? Es verdad lo que dices y es muy importante lo que dices para que la gente sepa, ¿no? De cuando te operan, cuando ya el fisioterapeuta te dice, ya puedes comenzar a volver. A veces se vuelven locos y quieren hacer lo mismo que cuando estaban bien. Entonces, estos ejercicios te ayudan a prepararte para la actividad y luego de volver a usar la movilidad, etcétera, para, ok, vas a calmarte, ponte hielo. Y qué bueno que en el Senar lo hacemos, lo hacen todos los niños, porque sí me tocó que este año pasado estuvieran, creo que tres con operaciones y volvieron los tres al último, pero como loquitos querían estar antes de tiempo y yo, ya que tú, hey, cálmate, hey, nomás puedes hacer esto. Y es progresivo, porque muchas veces, haz de cuenta como los caballos, ¿no? Los sueltan la rienda y se van y quieren hacer todo. Y luego están diciendo, oye, profe, me duele, coach, me duele esto, me duele. Sí, es que tienes que ir gradualmente para encontrar ya después el punto donde te puedas mantener. Por eso se hizo ese protocolo que tú estás diciendo, para que todos ellos aprendieran. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros y muchos de los deportistas de alto rendimiento llega un momento en que quizás te pueda pasar algo, como le pasó a Claudia, a ti o a mí, de lastimarnos, ¿no? A lo mejor no tanto de operación, pero una lastimadora fuerte que sí necesitas ponerle mucha atención para estar todo el tiempo, aún ya cuando estás, según al 100, jugando, seguir haciendo este tipo de movimientos que te van a ayudar a estabilizar esa parte a poner fuerte, otras partes que te ayudan a tener el mismo rendimiento quizás que antes de lastimarte. Sí, y importante también lo que está haciendo Claudia, que sea con una y con la otra. Sí, esto es importante, porque a veces dices, es que estoy nada más lastimado a la derecha, ¿no? Hay que hacerlo con las dos, hay que estar bien nivelados en las partes. ¿Cómo ves? Muchas veces a mí me pasó, Claudia, igual que tú dijiste, dijiste, oye, con esta pierna tengo menos estabilidad que con otra. Y yo, con la que estaba, la más lastimado era que tenía más estabilidad, a veces. No tanta fuerza y elasticidad, pero estabilidad, sí. ¿Cómo te pasó a ti eso? Pues, pues como veías, o sea, se me facilita más con la izquierda, que es con la que tengo más lastimada. Y creo que es porque a veces cuando estamos rehabilitando esas lesiones, como es aquí que hacemos lo contrario a lo que deberíamos de hacer, que es le prestamos muchísima atención a esa pierna para regresar y no le damos la atención necesaria a la pierna derecha. Entonces, creo que sí es súper importante hacer ambos lados y darle esa prioridad igual porque todo el cuerpo está conectado. Entonces, si estás fortaleciendo más el lado izquierdo y estás cargándole un poco más al derecho, después van los problemas de espalda y después van los problemas de cuello y después, o sea, estás corriendo mal y ya todo se vuelve una conexión que te salen lesiones en donde, en el hombro y en todos lados. Sí, y no diga la, oye, que no diga la más mala, la buena y la menos buena. La buena y la menos buena. Y se viene una, se viene una cadena ahí, una cadena, este, de lesiones después cuando empiezas a estar más del tobillo y, vaya, pasó más del tobillo, yo me lesioné el tobillo, me lesionaba un tobillo y, vaya, tres, cuatro días ya quería estar jugando nuevo y cuando me rehabilitaba ya ese tobillo, lo fortalecía, me empezaba a voler otro porque, o la rodilla de la pierna contraria porque le empezaba a cargar más peso a esa. Entonces, vaya, mal orientado, no teníamos quién nos orientara de esa manera. Ahorita era serios allá, muchos estudios. Yo creo que los entrenadores ya estamos más preparados. Ahí en el Senar, pues, nos han dado esas capacitaciones de todólogos prácticamente y algo que yo he aprendido es eso, o sea, la importancia de tratar las lesiones y cómo rehabilitarlas para fortalecer el cuerpo de una manera similar para que no nos pasen las secuencias, las secuelas más bien de una lesión mal cuidada, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves, Orayo? Pues, eso fue lo que hicimos, quería traerle a la gente esto porque yo creo que es muy importante, lesiones va a haber, pero hay que saber cómo salir rápido y que no tarde lo que pasó con Claudia, ¿no? Que tardó un año en recuperarse. La psicología es importantísima. Esa, como te digo, ella salió porque es una jugadora muy fuerte, es una persona muy fuerte mentalmente, que está convencida de lo que puede hacer. Yo me daba cuenta desde que platicaba con ella, desde que estaba chiquita, platicaba con ella y era una persona que sabía lo que quería, con una mente muy, muy fuerte y eso le ayudó, pero hay muchos que no, que no son así y es cuando se nos caen y cuesta mucho trabajo sacarlos de ese hoyo. Entonces, hay que tener una preparación, como te digo, integral, por eso es tan importante todo esto. Sí, ¿no? Influyen mucho los papás, las personas que tengas alrededor para apoyarte, para mantenerte muy enfocado, ¿no? Lo que hizo Claudia después de venir a una edad donde pues apenas está creciendo de ser, de ser adolescente a ser adulta y saber lo que quiere y mantenerse en decir, no, por un año me aguanto, hago todo lo que tengo que hacer y era lo que tenía que hacer, pero muchas veces no entendemos si lo queremos, porque queremos volver antes de tiempo. El tiempo que sea necesario, yo creo que esa es la palabra correcta, ¿no? El tiempo que sea necesario, porque si lo adelantamos, lo que te dicen todos y yo lo viví, es probable que te vuelvas a lastimar. O sea, ¿tú cómo viviste eso, esa transición de irte de aquí de México, de haber ido al mundial, así de, en pocas palabras, a irte a estudiar a Estados Unidos después de haber pasado por esto? Que esto te dio, creo que mucha fortaleza mental para seguir con tu meta, Claudia. Claro, creo que lo que muchos no ven en las lesiones es que también hay un lado positivo de las lesiones. O sea, lo que a mí me pasó es que yo ya cuando me lesiono, ya estoy jugando a un nivel bastante competitivo que es selección nacional y cuando llegas a ese tipo de niveles, cuando llegas a colegial, a veces pierdes el foco de por qué iniciaste a jugar. Entonces, cuando en un segundo te quitan el juego y lo que te encanta hacer y lo que te apasiona y te lo quitan por, como les comentaba, un año entero, pues eso como que te prende el switch, te renueva las energías y creo que a mí, por eso digo, mi lesión marca un antes y un después en mi carrera. O sea, yo tengo ese año para tener toda esa adrenalina, todas esas ganas de regresar y extrañar el juego, ¿no? Entonces, cuando yo regreso al mundial, regreso lista, tengo un muy buen torneo y tengo ese mismo impulso que me lleva a Estados Unidos. Que digo, la transición a Estados Unidos, ese es otro tema completamente porque es duro, es otro país. Yo tenía 17 años, es otro nivel de juego, otro sistema, pero creo que ese añito previo que de verdad yo sentí lo que era no tener el básquet en mi vida, me dio gasolina para darle con todo en la universidad. Pero estoy seguro, estoy seguro que esa experiencia, bueno, esas experiencias, porque estoy hablando, el lastimarte de esa manera, tener una operación mayor, volver con esa paciencia para volver lo mejor posible, jugar en la selección nacional, jugar un mundial que no cualquiera de nosotros podemos, nosotros quisimos jugar, no pudimos. Y luego, irte a esa transición que dices que es difícil, pero mentalmente tú quizás estabas más adelantada o más madura que las de 17 años que se estaban yendo también a una escuela, sean de aquí de México o sean de Estados Unidos, por ese evento que tú viste, esos eventos, la de tu operación, el volver en un año e ir a un mundial. Una de las cosas que quizás Enrique sabe, a nosotros nos ayudaron mucho para ir a jugar en Estados Unidos en la escuela, era jugar con nuestras elecciones en el verano. Entonces, yo creo que esa es una de las partes que te van a madurar muchísimo para hacer esa transición a Estados Unidos, porque la competencia es diaria, sí, allá, todos los días, pero tú ya tenías esa madurez de que tú podías competir con las mejores de todo el mundo. Bueno, y te agradezco, porque ese es otro tema que también lo podemos tomar y creo que necesitamos otro programa y ojalá y que vuelvas otra vez a otro programa para seguir platicando, porque creo que hay muchas niñas y muchos niños que quieren saber cómo fue el camino de cada uno de nosotros y creo que te vamos a invitar otra vez para tomar eso, ¿no? De todos los compañeros y yo creo que me tomo de uno de los más grandes o viejos de los que nos fuimos a Estados Unidos y nos tocó vivir toda esa experiencia. Tenemos que platicarla para todos esos niños y las niñas que quieren, ¿no? Quieren esas cositas, saber esas cositas para cuando vayan, estén preparados. Pues te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros, Claudia, gracias. Gracias. Te deseamos lo mejor. Sigue enfocada en lo que estás haciendo. Te felicito mucho por todo lo que has hecho hasta ahorita en tu joven carrera y espero verte pronto de nuevo en este programa. No, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y ya saben que yo encantada de reunirnos y platicar de básquet. Gracias. Enrique, muchas gracias también por dar el enlace con Claudia y por estar aquí con nosotros como lo haces día a día. Vamos a pasar a disfrutar nuestros alimentos el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, al doctor Alcocer y al licenciado Jorge Ocampo. Enrique, muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Y Claudia, aquí te cuentas con un equipo multidisciplinar que está a tu disposición para lo que necesites, ya sabes. ¿Va? No, muchas gracias. Y primero Dios, nos vemos de vuelta en la selección. Eso, así se habla. Muy bien, qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Buen provecho y nos vemos al día de mañana. Feliz Día del Padre, un día atrasado. Ya los felicitamos el viernes. Bueno, adiós y hasta mañana. Todo se cambia. Todo se cambia.